pero buenos días familia spanglish como están bienvenidos a otro vídeo a nuestro canal yo soy Anais y ustedes están viendo el canal de hoy spanglish si todavía no se han suscribido a nuestro canal no se olviden de suscribirse presionando esa cajita roja que dice suscríbete suscríbete para que formen parte de la familia spanglish y así la familia spanglish siga siga creciendo feliz feliz jueves oye jueves decidí grabar el blog el día de hoy estaba pensando en ya casi no estar grabando tanto blogs en mi canal yo sé que este canal es de blogs pero veo que mi blogs casi no tienen vista a entonces estaba pensando en no grabar tanto blogs y hacer de tipo de vídeo porque yo pienso mucho y tengo muchas ideas y casi a veces no grabo esos vídeos porque digo que como este canal es de blogs y no quiero poner tanto diferente contenido pero pienso que voy a empezar a hacer de diferentes vídeos y ojalá que no se me caigan voy a empezar a hacer diferentes tipos de vídeos aquí en el canal pero si hoy decidí hacerle blog matías las está saludando está diciendo hola chicas cómo están hola mis chicas bellas yo le hago translate a matías yo sé lo que él dice y los está saludando pero si ahorita ya son las 8 vine a dejar a las niñas de la escuela o meca casi chocan casi chocan se me van a dar un besito pero buen dado y vine a dejar a las niñas de la escuela vamos para el target porque necesito comprar unos unas cositas de la casa para para target también unas cositas de la casa y íbamos a ir al target hoy adriana le van a dar un award un diploma por sacar buenas notas pero no voy a poder venir porque estoy súper súper a mi cara es que esta gente no sabe manejar yo no sé qué está haciendo esta mujer why is she doing that anyways 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 a le van a dar un award pero no voy a poder venir a mí porque estoy muy ocupada entonces le dije que me iba a poder venir pero si vamos a ir a la tarde vamos a ver con cuántas cosas algo porque sólo necesito unas cuantas cositas pero ustedes saben que la tarde es una adicción y cuando uno entra ahí todo lo quiere de esa tienda todo lo que está en aquí uno lo quiere pero lo bueno que la tarde que está por mi casa no está tan buena nunca tienen cosas bonitas en el área del dólar ni nada de eso pero ya vamos a ver vamos a ver saben que ni sé si traje la mochila de matías d como se llama la mochila de la pañalera de matías pero si le traje viví y ya se lo tomo pero si vamos a la tarde hoy estoy de buen humor estoy muy 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 de buen humor aunque no una cosita los maridos que hacen que la quieren a enojar a uno pero no estoy dejando que eso me enoje no estoy dejando que se me quite mi buena vibra vibra del día ustedes han visto que me gusta decir esa palabra y no la sé decir bien pero si hacen cosas que uno que que no quiere que hagan pero ellos nos entienden entonces para quedarle en nuestro tiempo del día si no quieren entender y ellos quieren hacer lo que ellos quieran he aprendido eso con los años que tengo con mi esposo yo con él ya vamos a cumplir ahorita en en abril vamos a cumplir 15 años no 16 16 años juntos entonces yo ya sé cómo es esto de la barba pero si ustedes quieren saber un vídeo en cómo yo conocía la barba y a nuestra historia y todos los sacrificios todas las cosas que hemos pasado déjenme saber abajo yo le grabaré ese vídeo yo siempre he querido grabarles ese vídeo en cómo yo conocía la barba y en cómo cómo ha cambiado nuestra relación pero nunca me animo a hacerlo pero ustedes déjenme saber abajito si quieren ver ese vídeo y o déjenme un pero sí chicas vámonos a la target a gastar dinero y a ver qué hay bueno en la tarde pero ahorita nos miramos adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me porté muy bien el día de hoy en Target. Solo gasté $54. Pero lo primero que compré fueron bolsas de basura porque ya nos faltaban. Compré este líquido de limpiar. Nunca lo he probado este. He probado la marca pero este olor no lo he probado y es de Honeycrisp Apple de manzana. Vamos a probar este. A mí me gustan las cosas que huelen bien como dulce, bien rica. Después compré este que es el Fantastic Stick. Y dice que este quita la grasa que están pegadas y que no se quitan con líquidos regulares. Entonces compré este para la cocina porque tengo ahí unas partecitas de mi cocina que cuando las limpio no se le quita lo sucio. Entonces eso fue lo que compré en esa bolsa. Y en esta bolsa compré mi café. Este es mi café favorito, el Dunkin Donuts, pero el de French Vanilla. Este de French Vanilla me encanta este café. Este es el único café que tomo. Entonces compré ese. Compré unas resuradoras. Unas para mí y una para Tatiana porque ya nos hacían falta. Después compré esta pasta de dientes para mí. Quiero probar esta porque yo siempre uso esta y esta es la que le gusta la barba. Esta de Tom Holker. Esta la usa la barba y yo la he estado usando también pero quería probar algo diferente. Entonces compré esta de Arm & Hammer, la Proxy Care. So probé, compré estas dos. Y después para Tatiana y Adrina les compré la Aqua Fresh. A ellas les gusta esta, la Extra Fresh y White Neem. Y lo más cool que me compré. Me compré una cosita de maquillaje. Me compré este lápiz para las cejas de la marca de Wet n Wild. Yo tenía mucho, mucho tiempo que no compraba maquillaje en la tienda. Entonces dije, ¿por qué no me compro unas cuantas cosas? Entonces compré este para las cejas. Compré esta máscara de pestaña. Pero lo que está interesante es que es bien, bien chiquita. Entonces como que la partecita donde uno se pinta, no sé, la Wand está bien, está bien chiquita. Entonces está buena como para los, para la parte de abajo de los ojos. Entonces no sé si les voy a traer un video con una reseña de esta. Yo antes hacía reseñas de productos de maquillaje. So, a lo mejor los empiezo a traer. Después compré esta porque yo siempre uso la emponjita para mi, mi base. Pero quiero empezar a usar una brocha. Entonces compré esta de la marca de Real Technique. No sé cómo compré esto porque esto estaba como que a 8 dólares. Y yo soy bien, no me gusta gastar tanto en maquillaje. Porque yo tenía una señora, ya cuando vivía en la ciudad de Stockton, tenía una señora que llegaba y nos vendía el maquillaje a 2 dólares. Como que tenía garage sale y nos vendían los maquillajes a 2 dólares. Entonces siempre iba con ella y compraba y compraba como 40 dólares y salía con el montón de maquillaje. Y era maquillaje que estaba al momento, eran nuevos, que estaban en las farmacias, en las tiendas. Y uno lo agarraba a 2 dólares. Pero como ya no vivo ya, ya no puedo ir. Entonces estoy tratando de acabarme todo lo que le compré. Y por eso no he comprado productos de maquillaje. Pero ya me hacía falta lo de mi ceja y cositas así. Pero sí, eso fue todo lo que compré en Target. So, hay que seguir. Ya salió a la isla de la escuela. ¿Dónde está tu foto? Miren, la semana pasada tuvo Donuts con Dad. Aquí se llama Donuts con su papá. Y venían en la mañana y desayunaban una donut. Y les tomaron una foto, miren. Está la barba con la isla, miren. How cute. Y el día de hoy le dieron su fotito. How cute. Y ahorita vamos a ir a agarrar algo de comer. Estoy cansada porque me tuve que traer a Matías. Porque Tatiana estaba en una clase. Entonces tuve que bajar a la carriola y todo eso. Sí, isla. ¿Puedo tener un pen? Saluda. Saluda. Hola. Dile, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Cómo estuvo clase? La escuela. ¿Cómo estuvo la escuela? Bien. ¿Bien? Ok. Pues vamos a ir a ver qué compramos de comer. Ahorita les grabo. A ver. A ver. Mira. Oh. 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 Y le agarró unos chicken nuggets Y la Tatiana una hamburguesa En McDonald's Y vamos a ir a Wendy's pero Tatiana no quiso Quisería Quería McDonald's Pero aquí está con Matías Está súper 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 chillón Porque Le están saliendo los dientes Apenito le están saliendo los dientes Y ya le salió de aquí abajo Oh my God Como le digo Ya le salió De abajo Para hacerlo corto le están saliendo los cuatro Los dos de abajo y los dos de arriba Entonces está bien bien llorón Y ahorita tiene la cara muy rojita De su Enzima De su resequedad de la piel porque como está muy frío Y se rasguñó ahí porque Ahí le pica y se quiere rasgar Entonces se rasguñó Mira 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 Si ya bien Ya ven Ya ven Pero si está bien Un poquito de su piel Ya como Vivi Y nada El que así está de llorón Ok Ahorita la veo No No Gracias.